No, ¿por qué siempre bostezo cuando grabo? ¡Ponele energía, forro! ¡Buenos días! Esa es la energía que quiero Eh, ¿cómo estás? Quiero creer que estás bien Yo estoy en un estado deplorable Yo estoy como que... Ayer no me bañé, tengo el pelo sucio Está crocante ¡Qué asco! No, pero igual sí, o sea, toca baño urgente Me siento sucio Encima, no hice nada todo el día O sea, se dice, pero como que estuve todo el día tirado Y viste cuando estás como... Necesito hacer algo Cuestión, recién se me ocurrió que vamos a hacer algo Y es que vamos a ir a merendar Solos Date El plan es el siguiente Me voy a bañar, me voy a cambiar Me voy a poner coqueta Tipo, viste, coqueta, vamos a tratar de hacer algo Y me voy ahí Y vamos a ir a merendar No sé dónde vamos a ir, pero vamos a ir Te vamos a pasar bien Vos sabés lo de siempre Vos confiá en que va a ser un buen video y listo Así que nada, empecemos Primer paso, me tengo que ir a bañar Urgente Tipo, ya me doy asco Así que... Fuck Me siento una persona nueva Crocante Estamos diciendo el pelo crocante Posta, es muy divertido tener pelo sano Tipo, es una cosa que después de lo hecho concha que tuve el pelo lo agradezco Al revés, se le acaba de cagar una peluca entera Pero esto no es nada comparación a lo que se me cae antes Es hora de aniquilar mi bigote puber Una vez vi esos videos de Vogue De tipo, las modelos, o sea los famosos que se preparan Y una vez vi alguna que contaba que no se limpiaba la cara con la toalla Porque tipo, estaba como llena de bacterias y no sé qué Y literalmente desde ese día nunca más me limpió la cara con una toalla Tipo, anda a chequearlo, eh Tipo, también lo inventó ella Flasheó y yo lo hago Unos problemas Tipo, como que la técnica es Te la escurrí frufín y te secás las manos Bueno, vamos a poner una que me da cosa Contorno de ojos Para las ojeras Eh, 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 eh Ay, creo que me está usando esto Tipo, yo no me pongo tanto Pero la nada está un poquito más vacío todos los días Uh, ah, sí No será tal vez por la cantidad que le pongo No, se me acaba de escapar Ay, qué paja, me puse demasiado Vamos a poner esto por aquí Esto aquí Esto por aquí Vamos a ponernos Vamos a ponernos un serum de vitamina C Como que me quiero secar el pelo pero me da mucha paja Eh, no, ni pedo Chau, me voy a cambiar ¿Quieren ver algo que se llama conocerse a uno mismo? Mi armario está hecho un asco Tipo, está todo desordenado Y como que sé que si un día digo Ah, bueno, voy a ordenar todo Y saco todo Y trato de ordenar todo No voy a hacer nada Entonces, cada un día más o menos ordeno una sección Ordené todos mis pantalones Pero los buzos están hechos un asco Después, venís por acá Y todas mis remeras están impolutas Pero todo esto es un asco Y es el equilibrio de la vida Bueno, no de la vida, ¿no? De mí mismo Bueno, vamos a cambiarnos A veces me pasa que cuando no sé qué ponerme Digo, usa un outfit que hayas usado una vez Y no, no se notó tanto Y listo Sexy Fit check ¿Quieren ver una compra que hice? Que me parece la mejor compra de la vida Esto ¿Saben qué es? Es un arito Que Tarán Tipo, te hace como Como si fuese un arito Y en realidad no lo es Lo bien que me queda estarito Como que real me queda tan lindo que me lo haría Tipo, me hace una cara de puta No, igual sí Tipo, este arito te hace cara de trola Sorry, sí Si te hace estarito te gusta la pija Fija Mentira, mentira Cualquiera se puede hacer estarito Es un chiste No te lo tomes personal Pero sí, me queda muy lindo No me lo haría Porque no me copa O sea, siento que es como algo que está de moda y listo Pero Amo mi perfume Yo me huelo mi perfume y me doy No sé ni a qué iba Ah, no, nada Como que ni en pedo me lo haría O sea, estaba raro Porque después encima no te queda el agujerito Tipo, si te lo haces verdad Después te queda un agujero ahí ¿Verdad con esto? Te lo sacas y listo El tema es que es muy ancho Pero lo banco También lo puedo usar tipo para la nariz Y me lo voy a poner en la nariz Aunque sea un asco Sí Ouch Uy, la nariz también me queda muy lindo Ay, qué lindo que me queda ¿Por qué no me queda lindo? Sorry, me estoy poniendo anillos Tengo una autoestima últimamente No sé qué onda Igual sí, o sea La clave está En amarse a uno mismo Y tener este tipo de autoestima O sea, uno se tiene que ver lindo Bueno Igual no lo voy a usar Tipo, no sé Ay, ¿lo llevo? No, ni en pedo Ay, ¿no se lo llevo o no? No, pues ya pago Bueno, es re indeciso Bueno Medio que tenemos una especie de problema Y es que Viste yo en Bavia Como siempre Y ya son las 6 de la tarde Y se va a hacer de noche Y la idea es que no sea de noche Porque O sea, es la merienda ¿Entendés? Hace falta que explique todo Ah, los voy a llevar a merendar A un lugar Por favor Muy lindo O sea, mentira No sé si es tan lindo Sí, es lindo Es lindo, es re lindo Pero Como que Vamos a ir a un lugar No, sí, es re lindo Es re lindo Es re cheto Pero como que No es un lugar para merendar Sino que Ay, ahora van a ver Ay, que lindas que están las nubes Pero hay esas personas Que dicen tipo Ay, no Hay que manejar Eh, fucking Girl, shut the fuck up Porque no sé ni qué me estás diciendo vos Esas personas que dicen tipo Ay, manejar automático No es manejar de verdad Ah, no sé qué A mí dame Cualquier cosa que Mientras menos te haga ser mejor Tipo, yo quiero un Tesla Cosa de que yo haga Pip Y arranca y tipo Llegar al destino Che, que fue un peligro lo que hice Perdón, mamá y papá Si están viendo esto Lo culo que manejo bien Manejo muy bien yo Tengo una cancha Espera, sin ojos No, mentira Ay, como que No sé qué me pasó Pero me agarró como un cortocircuito Y antes estaba como Bueno chicos Vamos a ir a merendar Y ahora estoy tipo ¡WOW! No sé Tipo Es el verdadero desequilibrio de sustancias Cada vez que paso por mi colegio ¡Eeeeh! ¡Eeeeh! Joder, que asco cual No, es raro Pero, brud, viste cuando pasaste ahí ¡Eeeeh! Tipo ¡UH! Triggering Yo no tengo música Porque Este auto es un cable auxiliar Y me olvidé el cosito Entonces estoy como Con mis pensamientos Llegamos, baby Miren que viene de aterrecer Bueno, este es el City Tour Estamos en Pilar Golf Que es un lugar donde la gente viene a jugar ¡Al golf! Y nada Como que tiene un lugar Re lindo Para merendar Como que adentro es muy lindo Todo Y También acá está el Hilton Tipo Eso creo que de ahí Es el Hilton Así que nada Muy copado Qué lindo el aterrecer Chicos Quiero manejar así Si tuviese un Tesla Miraría así Y no miraría para adelante Pero bueno Che Divino cómo me veo Ay, miren Tipo Miren lo que es Yo te traigo a merendar un palacio ¿Entendés? ¿A dónde creías que te iba a llegar a Le penco, tío? No, mi amor Por favor Tengo las chuzas que se me vuelan Es muy gracioso porque Como que siento que si en un pasado Hubiera venido a merendar solo Hubiera hecho una escena de 10 minutos De que no me animaba a ir a merendar solo Y menos con la cámara Hoy en día me chupa Dos huevos No uno Dos Upsi Ay, miren Vamos a ver Lo lindo que es Un hombre que nunca se ha miedo Era un chemo Olaj Yo vivo y estoy comiendo en mi casa Tipo, mi palacio Siendo que no puedo gritar mucho Porque es un marcheto Como que hay un estándar Que hay que seguir Igual no hay nadie Tipo, no sé por qué me preocupo Me compré un muffin Ay, no Necesito como Necesito como Aflojar Estoy como nervioso Bueno Me compré un muffin El señor me dijo que era muy rico Así que confío en el señor Tiene una pinta Hello Ok Uh, no, no La cantidad de chips Y si me parece re barato Esto me salió 630 pesos No, bueno, no sé si es barato No sé Sí Está buenísimo Bueno, ¿de qué podemos hablar? ¿Sabes de qué sí podemos hablar? De que tengo un nuevo podcast Por si no sabías Yo antes tenía un podcast Que se llamaba Tomando una cacocola con Emilio Pero murió O sea, como que El concepto no me gustaba mucho No me sentía cómodo Pero era algo que me re gustaba hacer Entonces decidí como reinventarlo Y abrí este nuevo programa Que se llama Hacemos videollamada Porque ese es como El concepto Como que Hacemos videollamada Es como una videollamada de besties You know Así que nada No sé Vamos a hablar de cosas buenísimas Cosas copadas Cosas de la vida Como siempre Si los copas Lo pueden ir a chequear Pueden ver el episodio de introducción Que ahí lo explico mil veces mejor que ahora Pero nada Eso Espero que los copen Y les dejo el link en la descripción Y vayan a darle amor Y vayan a chequearlo Y espero que lo disfruten Seguimos con el video Por favor ¿Qué tiene para decir este nene? Ahí dicen todos Me andando solo Yo tengo en mi celular Una nota Que tipo Dice cosas de que hablar en los videos Porque a veces tipo No se me ocurren Entonces me voy a fijar La última que escribí Porque en real O sea Mando cada cosa ahí Tipo que yo no De que cuando hablamos con amistad Buscamos Lo negativo Ah Si Esto lo escribí literalmente Hace dos días Estaba con Feli Y nos pusimos a hablar de que Viste cuando tenés esa amistad Que I'm sorry Pero como que Esa amistad que te ves Una vez a la semana Y como que se actualizan En la vida Tipo Che que onda tu vida Que onda la mía Y es como que Siempre que lo actualizas Es como que contas El drama Tipo No se si el drama Pero como que si O sea Contas como las cosas interesantes O como cosas que Si como interesantes Como que ni en pedo Le contas cosas Lindas que te hayan pasado O sea Si le contas Pero es como que Suele ser lo mas chiquito Y es como que lo mas grande Suele ser tipo el drama O cosas que te pasaron Tipo interesantes Es como que Ni en pedo te pones a hablar De No se Les voy a contar algo Que si tuviese que hablar De una charla positiva Contaría esto Siento que Desde que Empecé a ser una buena persona Con todos Tipo con la vida Me empezaron a pasar Cosas buenas Y si te voy a dar Un consejo de vida Es Tenés que ser una buena persona Para que te pasen Cosas buenas en la vida O sea A la gente mala Le pasan cosas malas Y a la gente buena Le pasan cosas buenas Y no se como explicarlo Pero es como que Encima te empezas a dar cuenta Que esa energía De que te pasen cosas buenas Está en todo Tipo por ejemplo Ayer estaba en la verdulería Y había una chica Que estaba haciendo Un pedido de la puta madre Y como que Me dice Che vos querés pedirle Algo rápido Tipo Es corto lo que le vas a pedir vos Como para dejarme pasar ¿No? Y yo le digo Si nada Es una palta Y la piba me dice Tipo No No tengo paltas maduras Y Fue como Ah bueno Tranqui Pero fue un buen acto Que hizo la señora Conmigo Y es como que Son esas cosas de la vida Que digo Ah Ok Así que esto es lo que es Ser una buena persona Y que te pasen cosas buenas Tipo Son esos pequeños actos Paren que me están Interrumpiendo la speech Ah Me están llamando un número Que ni siquiera tengo Así que no pienso atender Muchas pelotas Voy a hablar con mi novio Bué Le voy a cortar No tengo novio Ojalá tuviese novio Tengo una gana De tener un novio Impresionante Tengo ganas De estar casado yo Tipo casado literal Eh Tipo anillo Eh Podemos hablar De algo muy flashero Vieron que Existe ese estereotipo De que los gays Como que No quieren tener Una familia Y todo eso Yo muero Por tener una familia Tipo uno de mis sueños En esta vida Es tener una familia Como que No se Es algo que yo re quiero Mal Y tengo 20 años Tipo debería de tranquilizarme Obviamente no No lo quiero ahora Pero No se Es algo que re quiero Yo re fantaseo Tipo con tener a mi hombre Mis Cuatro hijos No cuatro no Tres Y una mansión Como en la que estoy Es lo que aspiro en la vida Y no se Y vieron como que Mucha gente cree que los trolos No quieren eso Yo lo re quiero Lo contaba Igual si Hablando de parejas Quieren que les cuente algo Que me contó mi tarotista Como que Me tiró las cartas Y ella me decía Vos Estás en pareja Vos estás en pareja Me decía Tipo no me estoy diciendo la verdad Y yo tipo No boludo Ojalá estuviese en pareja Si no Y Me dice Es como que Hay alguien en tu vida Que cumple el rol de la pareja Y yo dije ¿Quién? Un chong Y no No Nada Y la primera persona que se me ocurrió Fue Ana Y literalmente Era Ana la que estaba llamando Porque Ana cumple el rol De la pareja en mi vida Y no sé Tipo para que es una idea Ahora la voy a ir a pasar a buscar Y no Vamos a ir a mi casa A dormir Tipo Es mi novia No es mi novia Universo no es mi novia Como que me dijo El universo cree que vos tenés pareja Y por eso también te cuesta encontrar pareja Porque El universo tiene Que siente que ya Ya tenés las energías de la pareja Y yo tipo ¿No? ¿Real que no? Uche estoy re gritando Estoy haciendo terapia En medio de este living Pero Nada Entonces es como que Es muy flashero Y con Ana ahora jodemos Y digo tipo Che amiga Ubicate Ya no Tipo no El café no está tan rico I'm sorry Tengo que decir la verdad Pero no Está medio como Viste cuando estás como ¿Se saben que creo que esto es una casa? Tipo como que Es una casa Pero la mitad Está usada para Tipo cosas comerciales Como esto Que un pelotudo se venga A sentar con una cámara Y a tomar un café Y creo que arriba Realmente vive alguien Dios No igual si Tipo creo que esto es una casa O sea si Tiene la forma una casa Tipo la vieron Nos para de bostezar Yo saliendo Después de literalmente Haber gritado En ese salón Como si nada De la vida I'm sorry ¿Qué quieren que les diga? Rimo Amo que no haga tanto frío Literalmente Me pone feliz Me Uy Creo que tenía un zoom Me pone feliz Real Soy feliz Soy feliz Ah la afirmación del día No igual si Tipo me pone feliz boludo Como que Me di cuenta que El invierno me deprime De una manera Uff Nefasta Nefasta O sea como que Me divierte el invierno Si dos semanas Divertido Viva la fantasía Pero no Ya está Tipo llega un punto En el que no aguanto más Y ahora que por lo menos Está un poco más lindo Soy un poco más feliz Yo soy como Lord Tipo que habla de De como el frío De como el sol Uy arranca De como el sol Afecta sus energías Soy Lord Soy una Lord Ay Vamos al Hilton Vamos a pasar una noche Al Hilton Ay Tengo una Gana de ir a Una noche Al Hilton ¿Quién me invita A una noche Al Hilton? Oh my fucking god Oh my fucking god Lo tenía en el bolsillo Que crackhead boludo Que crackhead En serio Ya que tengo mi cable auxiliar Che La cantidad de brillo Que yo le pongo al solar Creo que me parece Un poco preocupante Tipo parezco una vieja Pero aunque la gente Como que no se la banca Emilia Mernes Yo la banco Y si me parece Una bombona Emilia Mernes Es de esas mujeres Por las cuales yo María heterosexual Lo dije Como dice Estás feliz Si yo lo estaba Justo antes De que me llamaras Chicos por favor Esta canción la escucho de verdad No en chiste Es de Paris Hilton Me parece serio Está como muy oscuro Hello A mi me gusta un poco más Bueno Eso es todo por el video Espero que lo haya pasado lindo Espero que te haya gustado Te mando un beso Y un abrazo enorme Te deseo lo mejor siempre Y nada Suscribite Dale me gusta Lo es siempre You know Bueno Si no tienes ganas No lo hagas Pero está bueno que lo hagas Love you Ya te extraño Nos vemos en el próximo video Mua